Antes de reunirse con sus familiares para estas fiestas navideñas, las autoridades de salud pública están pidiendo a la comunidad que sean prudentes. Se les está pidiendo a las familias que no bajen la guardia y mantengan las precauciones debido a la nueva variante Omicron que ya llegó al condado. Nuestro compañero Marco Revuelta se encuentra en vivo desde el hospital John F. Kennedy. Marco nos tiene lo último adelante. Elena, buenas tardes. Así es, efectivamente, hace unos días reportamos que la variante Omicron llegó aquí al condado de Riverside y actualmente un 73% de los nuevos casos en todo el país son debidos a esta variante. Y es por eso que las autoridades de salud pública del condado están compartiendo varios consejos para que las familias del Valle de Cochela celebren la Navidad de forma segura. Alma Arellano se juntará por primera vez en dos años con su familia para celebrar la Navidad. Sí, pues estamos tratando de cuidarnos lo más que se pueda para que estemos bien de salud. En estos días se está reportando un promedio de 19 nuevos casos de COVID-19 por cada 100,000 habitantes en el condado de Riverside. Sin embargo, estamos hasta cierta manera estable, lo que quiere decir que aunque sí vamos en aumento, no es al nivel alarmante de otras partes del país, mucho menos a como estábamos hace un año atrás cuando no existía la vacuna. La portavoz del condado, Yaosca Machado, dice que ahorita hay 320 personas hospitalizadas a causa del virus, con 82 de ellas en cuidados intensivos. El primer caso de la variante Omicron fue detectado hace poco en un hombre vacunado de 41 años de edad en el oeste del condado. Machado dice que han visto un aumento en personas buscando tomar pruebas de COVID-19. Actualmente hay un promedio de 450 pruebas al día por cada 100,000 habitantes. Yo creo que esto del Omicron tiene asustado a muchas personas estén o no vacunados. Las fechas feriadas implican reuniones familiares y viajes. Tomar las precauciones, evitar grupos grandes, especialmente si no saben si las personas con quien vayan a estar estén vacunados. Y tratar de mantener las festividades y celebraciones con grupos más pequeños. Entre las otras recomendaciones, lavarse las manos seguidas, evitar el contacto cercano, considerar llevar a cabo las fiestas al aire libre y por último, si se siente mal, quédese en casa. Si usted manifiesta síntomas, sean o no COVID, quédese en casa porque igual hay gripe. La familia de Silvia Gutiérrez festejará la noche buena en casa, ya que la nueva variante los tiene preocupados. Un poquito sí, porque como ya somos adultos, tenemos que cuidarnos bastante. Y bueno, el mensaje sigue siendo lo mismo, Eliana, que se vacune la comunidad y si ya están vacunados, que busquen la vacuna de refuerzo. Marco, precisamente eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los niveles o el reporte, el promedio de personas vacunadas aquí en nuestro condado? Eliana, así es, el condado reporta que han administrado más de tres millones de vacunas contra el coronavirus aquí en el condado. Y ya el condado reporta que han administrado más de tres millones de vacunas contra el coronavirus aquí en el condado.